Lázaro Cárdenas y agradezco de verdad muchísimo la participación y el respaldo que nos está dando un hombre que de verdad la está haciendo y grave todo muy bien allá en el puerto de Lázaro Cárdenas en medios de comunicación, principalmente con su página web Ciudad Locura. Mi querido Carlos Nuño, ¿cómo estás? Te agradezco mucho Carlitos que hayas accedido a platicar con frecuencia informativa libre. Buenas tardes. ¿Qué tal Juanito? Pues aquí estamos, mira, dándole un poquito de ayuda a la gente de aquí que está un poco desesperada porque la que se tiene que ir, ya ves que hay mucha gente aquí que estudia en Morelia o tiene su trabajo allá y se vino de puente para festejar el mes patrio y mira, ahora están varados aquí en el puerto. Oye Carlos, haznos por favor un resumen de qué es lo que ha ocurrido las últimas 48 horas, no solamente en lo que se refiere a la vinculación por vía terrestre, sino en el propio municipio de Lázaro Cárdenas, en las colonias y tenencias de Lázaro Cárdenas. Sí, mira, te platico. La cantidad de agua que ha caído ahorita por este fenómeno de Manuel ha sido bastante y ves que anteriormente ya habían pasado también una pequeña tormenta. Entonces toda esa agua que se ha quedado, pues ha hecho varios destrozos en lo que son las partes montañosas, ¿no? Las colonias como la de la Mira, como la de la Villal, todo lo de la costa, donde se ha construido, esas zonas habitacionales en los cerros son las que están ahorita sufriendo todas esas cosas que han estado pasando ahorita por el fenómeno este Manuel. Hay muchas inundaciones, hay muchos derrumbes, casas sepultadas, las carreteras son ríos de lodo y piedra, lo que es la autopista, tuvimos un mal acontecimiento ahí, se fue todo un puente que era el paso ahí a la altura del kilómetro 240, 250, por ahí así, antes de llegar a Infiernillo. Y entonces totalmente incomunicados por lo que es la autopista. Por la parte de la costa, la gente que vive en las playas, hay mucha gente que tiene enramadas y ahí mismo vive, ¿no? Esa gente también, el oleaje ha sido arriba de dos a tres metros y ha destrozado muchos restauranteros, muchos prestadores de servicios que viven ahí a la ribera. El puente de Nexpa, todos conocen Nexpa por sus olas grandes, por ser la capital del sur y de los deportes extremos, hay un puente ahí que es el que nos comunica con lo que es la carretera de Lázaro Cárdenas hacia Manzanillo. Ese puente se destruyó, se cayó una gran parte de ese puente y no hay paso para allá en estos momentos. O sea, en este momento no hay comunicación de la parte del municipio de Lázaro Cárdenas y si no me equivoco también esa parte de Coahuayana que todavía se alcanza con el puerto. Y además, entonces, ahí está sin comunicación hacia lo que se refiere es este Faro de Bucería San Juan de Alima hasta llegar a Tecomán. Así es, exactamente el municipio de Lázaro Cárdenas te termina en lo que es Nexpa, la barra de Nexpa. Y ahí inicia con Guagua y todo eso ya lo que es el municipio de Aquila. Aquila. Y ya ese puente, haz de cuenta que es la división, exactamente en ese puente, para allá ya no hay comunicación. Para lo que es el municipio de Aquila no hay manera de pasar por vía terrestre. Ahora Carlos, desgracias personales, personas desaparecidas, algo que esté pasando en este momento y que no se haya reportado en medios de comunicación. Mira, hasta ahorita se están haciendo, hace que la cuantificación de los destrozos, de los hechos, de lo que ha pasado ahorita, sobre todo en lo que es la ribera del río Balsas, se mandó por ahí una alerta sobre la cantidad de agua que hay en la presa La Villita. Se hizo un desfogue el día de ayer para evitar ese riesgo que podría ocasionar tanta agua y un desbordamiento de ahí. El río Balsas, pues la gente que vive en las orillas, se ha ido, se levantó el plan DN3 por parte del ejército y se está ayudando a esa gente que vive ahí para evitar eso. Hasta ahorita no se ha reportado alguna muerte o algo, por eso aquí esperemos que no salga nada. Esperemos que no salga. Oye, Carlos, entiendo que también en lo que es la ciudad de Lázaro Cárdenas no hay servicio de agua potable en este momento. Así es, parece ser, hablando con la persona de aquí de Capalac, el señor, no recuerdo bien su nombre, el licenciado Agustín, que es el director de Capalac, él informó que en la ciudad el servicio de agua potable está parado debido a que la lluvia dañó a los equipos. Y entonces se va a trabajar en eso, pero sí, no nos dio una fecha, o sea, una determinada hora para restablecer el servicio. Sí, Carlos, te estamos escuchando y dando seguimiento y esto es muy grave, la falta de agua potable es muy grave porque también estamos hablando que no hay comunicación y estamos hablando que también en algún momento podrían tener algún problema por la situación de los víveres o eso todavía no se podría dar. No, eso todavía no, pero mira, aquí en el municipio el presidente levantó tres centros de acopio para que la gente ahorita pudiera apoyar a esta gente que ha quedado damnificada por esto. La gente está respondiendo, está empezando a llevar alimentos, está empezando a llevar lo necesario para esa gente, ropa, sábanas, colchones, todo para poder ayudar. La propia gente de Lázaro Cárdenas está apoyando a la gente de Lázaro Cárdenas. Así es, el alcalde aquí puso tres centros de acopio, pero gente individual, hay grupos que se están juntando por medio de redes sociales, por medio de sus escuelas y todo eso, que también lo están haciendo y ellos mismos están juntando y están llevando personalmente la ayuda a esas personas. ¿Cuáles son estos centros de acopio? En muchos de ellos tú estás participando, Carlos, porque eres una persona muy activa en la comunidad cardenense. Dinos, por favor, para la gente que pueda ver este video y que puedan ayudar. Bueno, mira, ahorita lo que más es recomendable es ir a las instalaciones de protección civil que están en la parte trasera del Palacio Municipal, ahí mismo en el Palacio Municipal, que está sobre la avenida principal, y en el desarrollo integral de la familia. Esos tres lugares son los más recomendables. Si la gente no puede llevarlos, puede comunicarse a los teléfonos de ahí y la gente de protección civil va por los víveres o va por todo lo que ustedes quieran donar para estas personas. Perfecto. ¿Se puede decir los teléfonos? Sí, por favor. Mira, es el 53-723-07 y el 53-717-12. 53-717-12. Perfecto. Te agradezco mucho, Carlos. Vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos allá en Lázaro Cárdenas. Entonces, entiendo que este martes ya salió un poquito el sol y esa es una buena noticia. Nos mantenemos en contacto. Sí, mira, Juanito, ahorita de una vez aprovecho para decirte, me acaban de informar ahorita aquí por parte de C4, que estaba bloqueado también la parte de la carretera libre de Arteaga. Ahora, ahorita ya acaban de abrir esa pequeña brecha que se había bloqueado por un derrumbe, pero que nada más puede pasar gente, pueden pasar autos ligeros y bajo su propio riesgo. O sea que ahorita no recomiendan que se transite por ahí. Que nadie transite. Pero ya está abierta nuevamente la carretera, solo autos ligeros y bajo su propio riesgo. Qué bárbaro. Pues muchas gracias por el aviso de última hora, mi querido Carlos, y seguimos en contacto. Estamos en contacto, señor. Gracias. Buenas tardes. Un saludo para todos los amigos de Lázaro Cárdenas. Y oiga, a ver quién le atora, ¿no? Autos ligeros y bajo su propio riesgo. En fin, seguimos en contacto y un saludo a toda la gente de Lázaro Cárdenas.